En este capítulo de Sobremesa Flamenca tenemos un invitado muy especial y vamos a hablar de un tema súper interesante, sobre todo estando aquí en Cádiz, que de alguna forma es el diálogo entre el carnaval y el flamenco. Está aquí Jesús Bienvenido, uno de los autores más importantes del carnaval y que ahora mismo, de hecho, ha emprendido una travesía en su balsa, ya un poco navegando fuera de las aguas de ese carnaval para abrir otros terrenos y he tenido la fortuna de vivir más de 65 conciertos por toda España y la verdad que he aprendido muchísimo, ha sido la primera vez que he tocado en el carnaval gaditano y hacerlo de tu mano Jesús, la verdad que ha sido un privilegio. Bienvenido a Sobremesa Flamenca, es un honor poder estar charlando aquí contigo. Muchas gracias Pitu, para mí también. Bueno, tú sabes que el carnaval es algo totalmente libre y de siempre lo ha sido y bueno, hay una diferencia grande entre lo que es el carnaval y lo que es el concurso de agrupaciones, que sí que es una cosa más limitada y más cerrada y entonces, bueno, precisamente lo que hacemos nosotros, tú y yo, con el tema del balsero es abrir un poco ese horizonte, que previamente ya en el pasado sí que estaba y que luego se cerró de esta manera ahí un poco encorsetada, pero que tiene su razón de ser precisamente ahí, en la libertad, en la búsqueda y en la creatividad. O sea, tú concibes, claro, una parte del carnaval netamente como cultura popular y otra cosa el concurso del carnaval, ¿no? Claro, claro. Las fiestas en la calle realmente es lo que conserva, digamos, la raíz de la crítica que también existe en el concurso, por supuesto, pero sí de ese desenfado, de esa libertad, de esa manera de hacer las cosas de forma totalmente creativa, sin límites, ¿no? Y el concurso también tiene esa parte, por supuesto, reivindicativa, luchadora, pero sí que está siempre muy marcada, ¿no? Sí, sí. Y eso la calle no lo tiene y entonces por eso hago esa distinción siempre entre lo que es el carnaval como fiesta, como representación cultural en la calle y el concurso, ¿no? Que es algo como muy organizado. Mira, y antes de que me sigas contando un poco de ese contexto, esto quería decir que estamos aquí en el Chicuco, que justamente quería que fuera ahí un bar emblemático galitano que además tiene mucha historia porque esto antiguamente eran los pabellones, ¿no? Claro, esto eran los pabellones, era un bar carnavalesco. Sí. Y entonces los pabellones, como te he dicho, siguen existiendo. Sí. Porque las personas de los pabellones se siguen reuniendo, ese grupo de personas, ¿no? Sí. Pero claro, el lugar que era este, ¿no? Entonces, como te contaba, allí tenían un escenario. Sí. Y esto se ponía de bote en bote. Nosotros solíamos venir el domingo de piñata, el último domingo de carnaval. Y esto era como una familia, era muy bonito. Y lo sigue siendo realmente, ¿no? Porque como te digo, las personas se siguen reuniendo y se siguen viendo. Pero fíjate cómo estaba esto siempre, que nosotros para actuar entrábamos por la ventana, ¿no? La ventana que tenían ahí. Que no cabía, vamos, como saldina de... Claro, claro. Como las conservas que tienen por aquí. Estaba todo el mundo aquí, pasaba el día entero escuchando agrupaciones una detrás de otra. Oye, Jesús, y en la tierra galitana, claro, que es como tierra de dos tradiciones muy potentes, ¿no? Por una parte el flamenco, por otra parte el carnaval. Y algo que muchas veces se habla de que es como que estuvieran reñidos, pero en realidad siempre han convivido. Cuéntame un poco desde cuándo existe este matrimonio. Porque incluso un poco más adelante de la conversación hablaremos de que gente como Camarón, Chano, Juan Villar, Macandé, han estado metidos en el carnaval. Bueno, Pitu, hay un montón de letras que ya las encuadramos dentro del repertorio flamenco, pero que realmente pertenecen al carnaval, ¿no? Sobre todo, bueno, pues tangos cortos de principios del siglo XX, incluso de finales del XIX, ¿no? Que cantaban cantadores como Chano Lovato, Pericón de Cádiz, La Niña de los Peines, estaban dentro de su repertorio, Macandé. Sí. Entonces hay tangos como, por ejemplo, el de Los Viejos Cooperativos, ese que canta Chano de Plaza de la Catedral, que es un verdadero encanto. Y que ya se asumen, es verdad, como tradición del flamenco. Y yo lo he aprendido mucho en los viajes contigo, ¿no? Haciendo las galas del balsero. Yo me digo, no, mira, Pitu, tú sabes que esto venía de tal comparsa, esto venía de tal chirigota. Y yo la verdad que no tenía ni idea. Bueno, Pitu, tú sabes que cuando alguien se quiere acercar al flamenco, al sonido del flamenco, y compone algo para que es nada, siempre suele tirar de la escala andaluza. Claro. Y entonces, como ya de eso había, a mí se me ocurrió tirarle un poco por la alegría de Cádiz. Claro, en tono mayor. En tono mayor, entonces tiene ahí un elemento ahí, la arzacúa, está por ahí la letra, esa de la que hablamos antes, ¿no? Sí. Del caray, e incluso la introducción, ¿no? Sí. Y la historia que contaba Pericón de Cádiz, de cómo el barco que llevaba las partituras del flamenco cayó en la caleta, y luego gaditanos se quedaron con las más bonitas y repartieron las demás. Eso, eso, los famosos fardos de Pericón, esa historia espectacular. Pues bueno, pues esto dice así. ¡Olé! Cuando se entra por Cádiz, primo, por la bahía, primo, por la bahía, se entra en el paraíso, primo, de la alegría, de la alegría, porque Cádiz está en chiquitito, que no queda sitio para andar girando, ni la raza, ni el color, y aquí el hambre y el dolor se solucionan cantando. Aquí los brazos del mar, aquí viví de la mar, abraza a nalgadita, no, y lo que era más remedio, que tratarnos como hermanos, agua. Sí. Como dijo Pericón, con cojita la razón, acá y llegó un barquito, que en la caleta encayó, y en la orilla nos dejó, los cantes más rebonitos, y lo mismo que en el barco, siglo a siglo fueron tantos, los que en tu orilla encallaron, que engrandecieron tu herencia, se nutrieron de tu esencia, y su esencia te dejaron. Que la pureza de mi cático, es la de unir cada cultura, de grito para sentir que la pureza está en mezclarse, y en respirar lo diferente, y la raza es una mentira, cuando el mar une las manos, cuando el mar une las manos, ay, vi, 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 para entender vivir, la gracia y el sentir de los capitanos. ¡Vale! Claro, date cuenta que ese tango, por ejemplo, es de 1887, y anterior el de las viejas ricas, que también se canta en el flamenco, que es del 84, ¿no? Y bueno, Chano también canta un tango de los anticuarios, del tío de la tiza, ¿no? Que es como el padre del carnaval de Cádiz, que es de 1905, entonces todo parte de ahí, ¿no? Incluso hay una declaración así de Chano, que él cantaba eso de toda la vida, porque había un espectáculo flamenco, que se llamaba en las calles de Cádiz, donde se usaban esos tangos, ¿no? Era un espectáculo de cante y de baile. Y precisamente me parece que fue Rafael Alberti quien le dijo, no, es que eso que tú estás cantando es del tío de la tiza, de ese coro concretamente, ¿no? Interesante. Oye, y cuéntame un poco lo de 1912, porque esa historia del dicen que van a poner, que además es súper conocido, porque también es dentro de las letras de bulería, que se baila mucho en los bailes por alegría, entonces ya arrastra no solamente el cante, sino que el mundo del baile, ¿no? Entonces... Sí, porque claro, eso es la bulería que se usa en el baile, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando en el baile por alegría... Claro, de la bulería de Cai. Exacto. Y entonces eso es de una agrupación de 1912 que se llamaban Los Autómatas Magrín. Sí. Y pues esto es una agrupación de un autor chiclanero que se llamaba Francisco de Llamé. Y bueno, no era una agrupación de carnaval como tal, sí que actuaban en carnaval y iban vestidos como de marioneta. Sí. Y entonces hacían una crítica al primer... La celebración del primer centenario de la Constitución de Cádiz, ¿no? Y lo mal que se había hecho aquello por la parte política, que eso volvió a ocurrir otra vez en el bicentenario, ¿no? Lo mismo, y en el carnaval volvió a quedar reflejado. Claro. Y entonces, incluso Pericón recuerda a esa agrupación, ¿no? Sí. Donde había artistas flamencos también. Sí. Se habla ahí de un guitarrista que se apodaba Avichuela. Claro. Porque lo habéis dicho es muy famoso. Claro. Dicen, de hecho, que esa Avichuela fue de los primeros maestros y era un gran guitarrista. De hecho, lo llamaban en toda España, en toda Andalucía, para tocar la guitarra, que era un virtuoso. Bueno, bueno, ya hablaremos de eso en otro capítulo, porque ahí hay todo un tema de la escuela flamenca gaditana. Pues, precisamente, esa letra que dice con el caray, 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 ¿no? Sí. Dice que van a poner, que esa letra, bueno, ya se ha modificado por la transmisión oral, ¿no? Sí. La letra está reflejada en la original. Pero que es pura ironía, esa letra, ¿no? Exactamente. Dicen que van a poner una fuente luminosa y la plaza de la janaza, ¿no? Exactamente. Habla con mariposas y, en fin, todo lo que se prometió, ¿no? A nivel político que luego no se cumplió. Claro. Mucha fiesta y luego el pueblo desmayado, ¿no? Exactamente, ¿no? En un momento en que, bueno, se pasaba mucha necesidad. Oye, Jesús, y aquí hay un tema súper interesante que me gusta conectar, por lo menos como yo lo he sentido, ¿no? En el flamenco muchas veces importa más cómo se dice que lo que se dice, ¿no? O sea, no todos los cantadores han cuidado el mensaje de las letras, sino que muchas veces la letra, a veces, yo qué sé, algo de pañuelito de lunares o que me quita el sentido, pero se dice con mucha energía. En el carnaval siempre se ha cuidado mucho el texto, lo que se dice. Y, de alguna forma, el fandango natural creo que es ese momento en el flamenco en que el público, el oyente, está esperando el mensaje a ver qué le cuentan, que yo lo siento un poco como en una comparsa el momento del Paso 2. Hace 25 años que llora el flamenco Hace 25 años que tú ya no estás Son cinco luchos sin tu duende y tu compay sin tu mágica manera de cantar sin el milagro de tu voz sin tu caída patronador sin tu elegancia tu fuerza y verdad como echó en falta tu flamencura y tus maneras tan gaditanas la melodía de tu esura tu sabiduría y tu cambio de arrabia y aunque nunca te diera el honor de la llave del cante tú con llave o sin llave tuviste abierta la puerta del arte después de 25 años yo nunca me olvidé de ti Venidecai 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 Rey de la gracia del barrio del mentidero el dios de Guirigay igual que Aurelio Chávez Juan Piñal la perla con Mariana Perico siempre llevo a su cadera cantar en el rey dentro de su corazón Yo llevo en el pensamiento al mejor de la historia a ese dios del flamenco al extra camarón al que también rito dentro pero hoy quiero acordarme de mi venida el andaluz el gran uja más humano el maestro de la gracia Venidecai 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 y su cantera a mi de la noche como a ver que me van a contar ahí hay como una siento que es donde se hermana mucho en cuanto a la intención al propósito es como ahí se hace popular realmente exacto yo hombre date cuenta que el carnaval aunque intervienen muchos factores la música la letra la interpretación el disfraz que es muy importante en el carnaval pero sobre todo la letra yo creo que es la parte más importante mira yo a veces he estado escuchando la radio con gente y y luego he escuchado una canción ¿no? en un dial cualquiera dice y preguntarle oye ¿y la letra de qué hablaba? no lo sé porque no me he fijado sin embargo en el carnaval eso es lo primordial la gente se fija en la letra en el mensaje y de hecho el carnaval en sus inicios cuando se había una clara diferencia entre el carnaval burgués que se celebraba dentro de los palacetes no de las casas palacios gaditanas y el carnaval popular que se celebraba en la calle cuando comenzó la copla digamos pues la copla se utilizaba como arma arrojadiza a nivel político y a nivel religioso claro entonces por eso el carnaval ha sido prohibido durante toda la historia y luego ha sido represaliado ¿no? después del levantamiento claro y y posteriormente en la época de la dictadura se se cambió ¿no? el carnaval por las fiestas típicas digamos como para domesticarlo pero incluso tú me llegaste a contar de que hasta la misma iglesia tenía a escondida su celebración claro por lo visto era era ese el tema ese de la doble moral ¿no? sí, sí, sí de nos vamos a volver loco ahora porque mañana es miércoles de ceniza y ya no vale y entonces pues por lo visto hay hay incluso documentos donde los vecinos de los barrios se quejan de que en los conventos en época de carnaval hay jaleos claro eso tú lo estudias por los archivos y las denuncias de los vecinos exactamente eso gente estudiosa del carnaval como Javier Osuna por ejemplo pueden ahí arrojar un montón de luz sobre todo esto sí, sí, sí y bueno pues eso había siempre un intento de de controlar ¿no? sí el carnaval sobre todo como te decía en la época de la dictadura y luego en la época de la transición de la transición como que el carnaval vuelve a su época a su mes que es febrero ¿no? sí y y entonces vuelve otra vez un poco esa libertad necesaria claro que es la raíz ¿no? y la base del carnaval y Jesús por ejemplo en tu en tu forma creativa ¿hasta qué punto el flamenco te ha influido en tu en tu manera de comunicar en tu manera de contar porque no sé si lo saben lo que los que te están viendo que te están escuchando ahora aparte de de guitarrista flamenco que no se llegó a dedicar tú incluso quisiste ser bailador o sea que hay un amor al flamenco intrínseco en ti ¿no? al final así es carnaval pero pero el flamenco está en tus venas igualmente claro yo desde muy pequeñito desde que tenía ocho años empecé a tocar la guitarra y tocaba la guitarra flamenca claro y además tocas bien que se te ve bueno yo lo dejé y entonces ahora me estoy poniendo con un muchacho que hace tiene un canal de youtube no sé si tú lo conoces ahí estoy ahí a ver si vuelvo a la solea sí sí bueno yo cuando era pequeño como te digo sí aprendí a tocar la guitarra con José Herrera que era un flamenco un gran maestro de mucha gente de Gádiz flamenco antiguo que daba clase en su casa en la peña Juan Villán sí y luego ya de adolescente con Andrés Martínez sí claro pedazo guitarrista exacto y entonces de la misma manera que José Herrera nos enseñaba toda esa base ahí potente de peso pues Andrés Martínez pues nos enseñaba también un poco dentro del flamenco la composición ¿no? sabe que él compone muy bien claro él ha sido muy músico de armonía muy bien exacto y entonces pues de bueno como te digo de adolescente pues ya empezábamos a componer también dentro del flamenco ¿no? sí por tango por budería entonces yo no soy flamenco pero sí que conozco el flamenco y claro que me baso en muchas cosas en la composición en la rítmica en la amalgama de los compases en el modo frigio siempre que aparece por ahí ¿no? entonces pues sí a mí me encanta lo disfruto porque bueno noto lo que quisiera pero sí que lo conozco y esa es la base del disfrute el conocimiento que bueno que estando en Andalucía hay mucha gente que no no disfruta ni respeta ni respeta las cosas en su medida exacta porque no conoce bueno y es súper interesante todo esto del conocimiento porque justamente en el flamenco pasa igual cuando no tienen las bases que es lo que intento siempre transmitir a través del canal y de la academia de los buscadores de la guitarra nunca llega ese momento de disfrutar entonces qué interesante que ha hecho esa alusión al conocimiento como una fase previa a disfrutar claro Pitu tú sabes que yo he sido maestro durante 20 años maestro de música y cuando celebrábamos la semana del flamenco precisamente da contenido vacío no sirve para nada yo lo que pretendía con los niños es que cantaran que conocieran los palos que cantaran que cantaban por tiento por alegría claro entonces nada más que 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 interiorizar todo eso es lo que te hace luego disfrutarlo claro totalmente y bueno de los que me estás contando me encanta por ejemplo cuando viajando en coche me has contado desde Macandé Juanito Villar Camarón que tenía una había salido en una chirigota de muy chiquitito ¿cómo era el nombre de la chirigota donde estaba Camarón? se llamaba Currillo y su Churumbele ahora pondremos una foto ahí cuando claro que sale el muy pequeñito ¿no? sí es del año sesenta y cinco puede ser ¿sí? sí claro Camarón sería sesenta y dos mil novecientos sesenta y dos y me cae qué curioso y en el año sesenta y ocho él ya estaba empezando con Paco a grabar los primeros claro de hecho creo que ese mismo año ganó un premio ¿no? ya flamenco o sea él era flamenco porque su seno es flamenco pero pero es lo que te digo el carnaval siempre siempre está presente ¿no? claro incluso por ejemplo muchos flamencos de Cádiz de la actualidad han pasado por el carnaval ¿no? sí bueno de hecho Javier Osuna sí cuenta que él lo llama comparsita flamenca sí es como como una agrupación de flamencos que que piden una autorización al ayuntamiento para poder cantar y bailar en las calles en las calles de Cádiz durante el carnaval sí y poder bueno pedir dinero por su actuación o bueno poder disfrutar del carnaval en la calle cantando ¿no? sí y bueno ahí han participado gente como Juan Villar o sea como muchísimos flamencos de Cádiz ¿no? Santiago Donday ¿no? claro el más flamenco que es Juan Villar y Santiago Donday entonces claro aquí me voy a meter un poco en un terreno más delicado ¿no? pero cuando uno ve que figuras como Camarón Santiago Donday que sé incluso yo tengo oídas de que incluso Román Vicente que es uno de los maestros de Cádiz de adolescente también tocó en carnaval y muchas veces se habla o yo por lo menos me he escuchado lo he escuchado así como de oídas en comentarios de no es que el carnaval le ha hecho mucho daño al flamenco cuando yo lo miro desde fuera y en realidad yo veo una retroalimentación pero no entiendo por qué se comenta eso ¿qué sientes tú que hay detrás de esas afirmaciones? pues no lo sé Pitu yo creo que hay desconocimiento primero y luego un complejo de inferioridad ¿no? raro yo siempre lo digo es raro sí tú sabes que bueno que me dedico a la música no solamente al carnaval y bueno yo he nacido en esto soy de aquí y el carnaval es parte de mí obviamente y es tan amplio el carnaval tiene tiene un horizonte tan grande que precisamente reducirlo es una estupidez ¿no? claro y que en el flamenco yo creo que pasa lo mismo porque luego se nota el cante de Cádiz me refiero al flamenco sí la manera de cantarlo no solamente el cante la manera de decirlo de expresarlo tiene un sello tan particular que obviamente ahí hay una como tú dices una retroalimentación hay un totalmente incluso como en la velocidad de la voz en esa forma de contarlo es muy carnavalero sin claro es verdad que el límite está bastante claro y tú notas cuando alguien canta flamenco pero está un poco carnavaleado o alguien se nota pero efectivamente tú escuchas cantes como de yo qué sé de Adela de La Perla de no sé qué y es una forma muy concreta muy particular no es que venga del carnaval pero obviamente eso ha estado fluyendo de manera paralela ¿no? eso se tiene que notar de alguna forma totalmente totalmente y cómo ves tú por ejemplo de aquí en adelante la evolución del carnaval y del flamenco tú sientes que porque a nivel yo siento el flamenco a nivel la industria del flamenco está cambiando mucho o sea creo que hasta hace cinco años o tres años antes un poco de la crisis gorda del 2008 y después ahora toda la pandemia ha cambiado mucho el tema del flamenco de depender de dineros públicos ya ha dependido de realmente como una industria de sostenerse a sí misma entonces de alguna forma obliga a todos los flamencos a evolucionar a ponerse las pilas a hacer como siempre ha sido un poco más la gente de carnaval que han dicho voy a invertir voy a apostar voy a hacerme la jugada y veamos cómo resulta ¿no? no como voy a esperar a que el ayuntamiento me dé una subvención para montar mi espectáculo y no sé cómo tú ves un poco el panorama creativo en ese aspecto sí, bueno el carnaval como tú dices siempre es riesgo tú arriesgas a nivel económico bastante a nivel creativo y de tiempo y de trabajo y luego te sale bien o te sale mal obviamente pero pero sí que es verdad que que bueno tú sabes que el carnaval en Cádiz genera un montón de riqueza en la ciudad es una fuente de riqueza para no para los que salen y escriben sino para la ciudad ¿no? para el comercio para la hostelería para y bueno date cuenta que el carnaval es algo que se hace solo ¿no? el ayuntamiento solo tiene que abrir el teatro me refiero al concurso y se abre el telón y ahí está toda la inversión de la gente ¿no? como te decía antes recupera o no pero ahí está además son prácticamente dos meses de así que no se paran es como entre concursos lo que pasa la calle lo que es una locura o sea claro yo no te voy a decir ninguno porque no lo sé pero creo que hay pocos espectáculos en el mundo que tengan esa duración de un mes y medio casi dos meses a teatro lleno ¿no? y que se venden en diez minutos la entrada exactamente se venden súper pronto porque hay muchísima afición que eso es lo que he hablado el otro día contigo también ¿no? el tema de que la intensidad del aficionado no somos conscientes de lo que lo que hacemos genera en los demás ¿no? y entonces eso hay que tenerlo presente también por ser agradecido con la gente cuando la gente viene hay que porque a veces se nos olvida porque nosotros todos lo hacemos de manera natural ¿no? nos sale por la tierra por los barrios por la familia entonces nosotros lo vemos como algo normal pero genera en la gente algo muy fuerte claro y lo que hemos hablado muchas veces ¿no? al final el artista se debe a su público y tú como artista tienes que respetar eso siempre claro que sí yo lo veo contigo que hemos estado yo que sé hace unos tiempos en Éxica en Osuna en Isla Mayor en un montón de sitios y claro se ve la pasión de muchos aficionados que es como ya me he echado la foto contigo y ya me puedo morir tranquilo y eso es tan bonito o sea claro tú lo puedes tomar quizás como ay que pesado este tío pero tú lo piensas por un segundo y dices que hermoso claro que sí que tú puedes afectar positivamente la vida de una persona por eso te digo que hay que tenerlo muy presente y el carnaval tiene eso porque las letras son muy potentes bueno Pitu yo siempre digo que en el carnaval hay autores de carnaval y autores que realmente bueno son autores pero que podrían ser autores de otra cosa porque el autor de carnaval realmente es el que el que se moja se mete en el charco exactamente el que se desnuda digamos y precisamente eso es lo que la gente toma como algo muy suyo la gente hace suya las letras el tener opinión exactamente crea opinión crea opinión la gente se agarra a tus letras y entonces es muy bonito cuando se usa en los días señalados en el día contra la violencia de género en el día de la infancia en los días donde se reivindican cosas cuando están presentes tus letras pues es una alegría porque bueno eso es sinónimo de que lo que tú haces lo estás haciendo bien porque le está llegando a la gente y la gente lo está usando en su vida cotidiana claro Atahualpa Yupanqui decía que el premio del artista en realidad era convertirse en lo anónimo exactamente en que realmente ya tú tú seas el pueblo claro yo siempre digo que el verdadero premio en esto del carnaval es entrar dentro del repertorio popular que la gente cante tus cosas claro oye Jesús entonces ya para ir cerrando esta conversación yo lo tomo como reflexión y de lo que ha sido casi dos años viviendo contigo súper intenso con el balsero y aficionarme un poco más al mundo del carnaval yo no sabía ni tocar cuplé ni paso doble vamos me has enseñado tú me has dicho escucha tal escucha tal es un poco la renovación de las letras del flamenco es como yo tengo la sensación de que hoy en día un cantador habla de las duquelas y la fatiga desde su sofá con su iphone entonces que no sea la realidad de todos pero es de muchos entonces ya no concuerda lo que se está cantando con el tiempo que estamos viviendo siempre se pasarán fatigas pero no son las mismas fatigas de hace 100 años claro pero los problemas siguen estando en los refugiados en la negación en el paro pero parece que hacemos la vista gorda claro entonces eso en el carnaval se tiene cabida y es verdad que el lenguaje actual es el que es lo que llega porque es lo que te duele claro dice decía Carlos Cano algo así no sé decirlo de manera literal pero algo así como que el carnaval era la única música popular viva porque se regeneraba cada año se reinventaba que bonito oye Jesús he echado un ratito excelente contigo una alegría tenerte aquí poder conversar un poquito aunque este capítulo no se emite este día pero hoy es el día del flamenco y que manera más hermosa de celebrarlo hablando contigo y mira te tenía un pequeño regalito de los amigos de Solera Flamenca y de Solera con Vicente amigo porque yo sé que a ti te encanta Vicente que toca la guitarra y estas cuerdas alma que diseñaron Vicente Amigo con los amigos de Solera me gustaría que los pongas en tu guitarra y que los disfrutes que bien pues muchísimas gracias Pitu regalazo bueno Jesús un placer igualmente claro te parece que Jesús si hacemos el Tormenta del Balsero que yo disfruto un montón claro venga vamos allá tormenta en el corazón tormenta en el corazón en el alma tempestad tormenta en el corazón en el alma tempestad es la triste maldición de esta amarga soledad es la triste maldición de esta amarga soledad Balsero que va sin rumbo sin rumbo ni Dios ni guerra desde el patídico día que el mar se tragó la tierra desde el patídico día que el mar se tragó la tierra y en este abismo sarcástico un trasatlántico como una nuez navega en un mar de plástico indómito y frágil barco de papel navega en un mar de plástico frágil barco de papel que alumbre el rayo que ruge el trueno como la cara caja de un Dios Dios que se pula del usurero que en su bazooka se sepultó que ruge el trueno que alumbre el rayo igual que el dedo al acusador que me señala como el postrero ejemplar de esta civilización la civilización que se lo vio venir que no supo parar que se dejó morir y que no aprendió a nadar el mar de su existir que se creyó inmortal y dejó de latir que ruge el trueno que alumbre el rayo y señala el perpetor de este mal cuando se vio con el agua el cuello no se dio cuenta que era el final que alumbre el rayo que ruge el trueno como el grito surdo del animal que llegó al planeta antes que hacerlo con su capitalismo fiero y criminal tormenta en el corazón y en el alma tempestad tormenta en el corazón En el alma, tempestad Por ventas en el corazón Y en el alma Tempestad